Necesitamos tener determinación, siempre actuar y siento que la mejor forma es emprender. Es por ejemplo cuando tienes una idea pequeña y si tú no la emprendes la idea se te va a quedar ahí. Es creer en nosotros mismos y saber que todo lo grande si necesita de un esfuerzo y que lo podemos lograr. Al tener digamos que un bagaje ya en el tema de emprendimiento nos llama la cámara de comercio y nos dice bueno, queremos trabajar con ustedes profundizando un poco en eso que es emprendimiento y en eso que ustedes tienen tanto foco ya en las instituciones. Digamos que lo que hizo la cámara fue enriquecernos el proceso con bases teóricas, con conceptos, con la práctica ya mucho más fundamentada y mucho más expuesta para los estudiantes. A veces empezamos desde preescolar hasta tercero, implementándolo con el aspecto de la práctica que les gusta. Empiezan a entender qué les gustaría hacer cuando grandes, empiezan a sentir lo que es la empatía. Luego de cuarto hasta décimo, si empezamos a trabajar ya bajo los retos que se sujetan en la cámara de comercio, que son retos muy específicos y muy claros que es con una intención de impacto social. El proyecto que estamos haciendo es cómo encontrar o cómo generar y hacer una disminución en la discriminación de la institución. Entonces decimos emprender con un proyecto que es de un reloj, que avisa y comunica cuando una persona se encuentra en esa situación. La solución que queremos dar en la conclusión es que los docentes y más personas están comunicados de la situación. Cuando ellos entienden su entorno, entienden un contexto, digamos que le han solucionado una problemática, desarrollan su creatividad, desarrollan su empatía. Y así van, digamos que, profundizando y enriqueciéndose, siendo creativos, emprendedores, innovadores. Siento que los muchachos han cambiado y algo que me gusta personalmente es que no se queda solamente en el área de emprendimiento como una materia de clase, que ellos entiendan que eso que están emprendiendo los está escuchando Cámara de Comercio y que Cámara de Comercio de Entiendes pueda ayudar a que la mejor que sea la herramienta.